En medio de una creciente presión por detener el aumento de precios de combustible, el presidente Joe Biden anunció la liberación adicional de 15 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos. Con mi anuncio continuaremos estabilizando el mercado y reduciendo los precios en momentos en que las acciones de otros países han causado tal volatilidad. El presidente también dijo haber advertido a su equipo estar preparado para más liberación en los próximos meses si se necesitara. La medida responde a las acciones de la OPEP de recortar la producción de petróleo. Es bastante inteligente hacer esto porque pone una cantidad importante de petróleo en el mercado que va a ayudar a bajar los precios acá en el corto plazo y eso se va a ver inmediatamente en las gasolineras. El tema económico es crucial de cara a las elecciones de noviembre y los candidatos republicanos critican las medidas de la administración. Producimos un millón de barriles de petróleo menos por día y en su lugar estamos agotando nuestras reservas. Las reservas de petróleo no están para ganar elecciones de medio término, están para ayudar a este país en emergencia o en medio de una tormenta. Según expertos, la medida adoptada por el gobierno es de carácter temporal, no una solución definitiva. Es como tener comida en la cena y tener que lo usa, pero uno tiene que reponer. Lo que tiene que hacer Biden es incentivar que haya más producción, que los Estados Unidos lo puede hacer rápido y eso contrarrestaría en forma muy importante las acciones de la OPEP. El presidente reconoció que se necesita aumentar la producción de petróleo sin retrasar o aplazar la transición a energías limpias. El presidente también reprendió a las seis compañías petroleras más grandes de Estados Unidos a las que acusó de obtener ganancias billonarias con la política de reducción del precio del petróleo. Bajen el precio que cobran en la gasolinera, que refleje lo que ustedes pagan por el producto. Seguirán teniendo ganancias, sus inversionistas también, y los estadounidenses tendrán un alivio y un precio justo en la gasolinera. Según el presidente, si las compañías actuaran honestamente, la gasolina debería costar 60 centavos menos del precio actual. El petróleo liberado hoy será entregado en diciembre. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.